Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romanberu V2 Y empezamos con otro minijuego Vale, ya sabéis que a los 2000 likes Bueno, pues me sacaré el nivel leyenda Vale, intentaré sacarme el nivel leyenda Para mostraros, pues algunos tips Como en este caso, por ejemplo Pases, vale El pase raso, como estáis viendo Este es el primero de los ejercicios que nos encontraremos En su nivel de bronce Este no tiene mucho misterio Así es que poco os voy a decir Más que lo hagáis lo más rápido que os sea posible Simplemente se trata de pulsar el botón de pase Y meterlo en la canasta que os indique, vale Lógicamente para los de cerca Simplemente con tocar el botón bastará Porque está en automático El pase, digo Y para los de atrás Pues habrá que mantenerlo pulsado Un poquito más, vale Os dan 1000 puntos Por cada vez que lo metáis No os dan más puntos Por marcar Pues con un pase O sea, con un pase Acrobático Sabéis, no? Un pase chulo Un toque chulo Algo de esto No os van a dar más puntos Así es que Bueno, yo lo he intentado de todas las formas Y tan solo vale el pase raso, vale Así es que bueno Ahí veis Esa es la puntuación máxima Que he conseguido Es un montón de gente La que tiene esa puntuación No he conseguido hacer más Fijaros que estuve muchísimo tiempo Diciendo, bueno Lo puedo hacer más rápido Lo debería de poder hacer Rascarle un segundito Al marcador Y que me dieran más puntos Bueno, pues A mí me ha sido imposible Bueno Para este sí que os podré dar Algún tip Algún pequeño consejito Vale Para que lo hagáis Bueno Pues bastante más rápido Bueno Vamos a empezar Por el de Por el de izquierda Vale Que es el que nos está marcando Tendréis que hacer Este dibujo que os marco Vale Y hacer el pase desde ahí Para el segundo Tendréis que hacer Este dibujo que os marco Y tirar desde aquí Vale Para el tercero Es bastante sencillo Porque simplemente Con tirar recto Pues nos valdrá Vale Y para Y para el último de todos Lo que tenemos que hacer Es el dibujo contrario Al que hemos hecho el primero Vale Nos venimos por aquí Y tiramos desde aquí Y desde ahí pues Marcamos gol Vale Lógicamente Hacerlo lo más rápido que podáis Para que Para que os den Pues eso Pues más puntos Vamos a ver Como lo he hecho yo Vale Bueno ya veis El dibujo que os marcaba Este es bastante sencillo No El segundo Es tirar recto Vale Sin más No Deberíais de tener ningún problema Si lo hacéis rápido Lógicamente Para este Tendremos que hacer Este dibujito Vale Y para el último Pues lo mismo Pero a la inversa Vale Lo mismo Pero el mismo Pero al revés Vale Así es que bueno Cuando la barrera Que esté llegando a su final Es cuando Cuando lanzamos Vale Y bueno Pues ya veis que este Que para este minijuego También Pues bueno Pues he hecho bastante Bastantes puntos Vale Bueno creo yo 7200 puntos Yo creo que está bastante bien A ver Se puede mejorar Vale Siempre se puede mejorar Todo se puede mejorar Y seguro que igual Hay alguna Algún pequeño truquito Algún pequeño consejillo Que quizás vosotros mismos Nos podéis dar ¿No? O sea es que El que tenga más puntos El que se haya sacado más puntos Pues en los comentarios Tranquilamente Nos puede dar algún tip A todos los demás Para que Para sacar más puntos ¿Vale? Bueno Para este Juego de oro Lo que tenemos que hacer es Tenemos 6 jugadores 3 arriba Y 3 abajo Los 2 de blanco Nos intentarán Quitar el balón Y lo que tenemos que hacer es Pasarlo a través De esas 2 rayas azules A través de esos conos ¿Vale? Que están en las rayas azules Ir pasando el balón Podéis pasárselo al compañero Que tengáis al lado ¿Vale? No tiene por qué ser Al del otro lado ¿Vale? Se lo podéis pasar al de al lado Yo os recomiendo Bueno Este dibujo ¿Vale? Que estoy haciendo yo ahora mismo Es el que os recomiendo Que hagáis Bueno Pues prácticamente todo el rato ¿No? Es como más puntos Vais a sacar Bueno Ya veis que yo además Bueno Ya veis a ver el marcador Pero he sacado bastantes puntos Ya habéis visto Como nos han quitado el balón Bueno Se trata de eso Simplemente de Apuntar lo mejor que podáis Y ir haciendo que el Que el balón Pase por entre Por entremedio De esos dos De esos dos conos ¿Vale? Bueno Es muy importante Jugar con los Sobre todo Con los jugadores del medio ¿Vale? Ese que tiene ahora el balón Y luego posteriormente Este otro ¿Vale? Este otro Son los que digamos Dirigen un poquito Hacia donde se va a orientar El balón ¿Vale? O sea Muchas veces igual es mejor Saltarse Saltarse las rayitas Y no perder Digamos El hilo De lo que estamos haciendo ¿No? Como he hecho yo Por ejemplo En este caso Igual es mejor Te lo saltas Y comienzas Desde el principio ¿No? Muchas veces Bueno Yo creo que Esta puntuación Si que si ¿No? Que merece Bastante la pena Y ya sabéis Chavales Como en Minijuegos anteriores 2000 likes Y me intento sacar El modo leyenda ¿Vale? Para daros Algunos consejitos Y demás Que supongo que será Bastante Bastante Más difícil Y nada Aquí me despido Like Por favor Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete Salty ßen Olcan Olcan Amor Del Part Angel Bell Par Reg Estapa